Hola amigos de Comunidad Biker. No necesita presentación el piloto que llevo delante. Primera ruta del año con él. Ya sabéis que es el hombre de negro. Va camuflado ahí con unos calcetines comunitarios, pero vamos, es el. Y vamos a ver qué ruta nos hace. Hace mucho viento hoy. He dicho que iba a probar unos arreglos mecánicos que ha hecho su bici y ahora os contaremos que él ha cambiado unas cuantas cosas. Y detrás llegó a la piloto común, sería Patricia Carmona. En el momento de río hemos salido de Marina de Segura, Murcia, España. Y volvemos en dirección Casarras. Esto está un poco en alto y ahí ahora viento, pero bueno, hoy toca viento. Y ahí van ya los dos hablando, porque el hombre de negro sí habla con la Comunidad de Matricia. Y lo más curioso es que se adelantan. No sé cómo lo hacen, porque lo normal es que cuando hablas vaya más lento pedaleando. Pero ellos no, ellos por lo que sea, me dejan atrás, incluso hablando. Ahí sabía yo que pondría pie, porque hay una fanja un poquito fea, que si me metes la rueda y vas a una velocidad. Y aquí no te puedo salir de la fanja. ¡Suelta el freno! Iba a decir que es el primer suelta el freno que recibe Patricia en el año, pero no. Ya con el Comunitario Paquito en esta ruta que os dejo por aquí, ruta de primeros de año, ya creo que le dijo que soltara el freno en alguna ocasión. Y seguimos, hoy será una ruta para quemar el Roscón de Reyes. Y la Comunitaria de Patricia sigue sin entrenar el tema de los giros y no ha girado. Tiene que seguir practicando los giros, muy importantes, en el ciclismo muy importantes, porque aquí todas son curvas. ¡Guau! ¡Qué viento! Aquí delante la piloto Patricia Carmona. Este hombre se le ha ido la cabeza. Bueno, aparte de eso, que ya lo sabemos, el hombre negro está probando sus cambios mecánicos que ahora os contaremos. Siempre esperaba subir por aquí, de hecho creo que no subió nunca. Siempre giramos ahí a la izquierda. ¡Qué buen repechón! A estos que les gustan al hombre negro. Y ahora no podré hablar. Llevo mucho aire en las cubiertas hoy. He echado líquido tubeless del casero que hacemos nosotros. Aquí os dejo el enlace de cómo se hace. Y le ha dado demasiado aire, sin duda. Por lo tanto, tracciona menos y derrapa más. No creo que pueda subir allí, estoy cansado. Me he sacado a Patricia. El hombre negro casi sube. No ha subido, no lo he visto. Aquí me quedo. Me voy a llamar por cansancio o por otra cosa. Y ahora trabajamos. Y ahora trabajamos. Aquí a la ranja. Aquí a la ranja. Voy a pasar rápido. Queremos captura. Y ahora subimos. Esta es la tónica de las rutas del hombre negro. Ya he dejado de hablar. Lo poco que ha hablado con Patricia. Ya ponen su marcha. Y subir y bajar. Subir y bajar. Y no por zonas precisamente limpias. Y ahí tengo al fondo las dos ratas almizcleras. Esperándome. Que en las subidas me tienen que esperar. A ver ahora dónde nos lleva este hombre. El hombre negro. Seguimos acumulando kilómetros. Metros a ese nivel. Y tiempo. Vamos ya hacia los 400 metros de nivel. Acumulado. Otra vez subiendo. Llevamos unos 12 kilómetros. Y ahí veis al hombre negro al fondo que ha puesto la pierna. Porque hace un viento. Que cuando te pilla de lado. Casi te tira de la bici. No sé si se ve en mi sensor de viento. En la hélice. En el bollito. Cuando le pilla el aire de frente. Parece que va a volar. Wow. Que sensación aquí arriba. Que estamos más arriba. En una loma. El viento aquí. Que se te lleva completamente de lado. Es casi que conducir. Como ahora. Se empuja. Y aquí estamos ahora en un super rampón. En un super rampón. Me he dicho al hombre negro que todos lo subíamos antes. Pero ahora no creo. ¡Uf! 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 Piñón pequeño igual! Piñón grande 51 dientes. En el plato igual. 32 dientes llevo. ¿Merece la pena? Si no. Para mí sí. Sí. Porque ya os digo que me faltaban ahí los rampones. Me faltaba un poco de desarrollo. Los rampones de subida. De anillo y bajada ni he ganado ni he perdido. Y si merece la pena para vosotros. Pues depende. Depende del tipo de ciclismo que hagáis. Depende de cómo estéis de forma. Si hacéis un ciclismo donde no hay muchas rampas o rampones. Y si estáis en forma pues no merece la pena. Si tenéis rampas importantes y no andáis buenos buenos de forma. Quizás sí que merezca la pena. Como ha sido mi caso. Viento racheado. Lo más fallado de este viento es que viene a ráfagas. A veces te da fuerte. Y eso es peligroso. Y aquí hay un escalón. Vamos a dejar espacio. Porque Patricia con viento pone en pie. No suele ponerlo. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí hemos cambiado de zona. Ahora en las Salinas de Molina. Un circuito diabólico. Yo he hecho un salto ahí que no debería. Porque hace viento y se me ha movido la bici. En el aire y casi me caigo. Y aquí vamos a hacer un pelín más. Porque el hombre negro ha parado en boxes. A ponerle aceite ahí a la roldana. Que lleva un poco de ruido. De su último cambio mecánico. Que ahora sí que vamos a contar. En cuanto nos metamos en alguna zona sin viento. Aquí tenemos al hombre de negro. Que nos va a contar lo que ha hecho en la bici y por qué. Master 55 ya. De la marinera. Reciente, reciente. Estoy haciendo más mayor. ¿Qué hemos hecho en la bicicleta? Feliz año a todos, por cierto. Estaba teniendo muchos problemas con la rueda de atrás. Está en garantía. Estamos ahí viendo tal cual. Uy, esos dos aviones se chocan. Vamos a ver si no hubiéramos una primicia. He hecho exageración, no. ¡Uy! ¡Uy! Tienen que estar algunos que no caigan duro. Esa es la primera vez que lo veo en mi vida. Bueno, vamos al lío. Estaba teniendo problemas con la rueda de atrás. Está en garantía, no sé qué. Bueno, en el 11 del 11 salieron unos... Estaba haciendo unas ruedas chinas mucho tiempo. Salió una promoción. Tenía no sé cuántos cupones. Hice una colección ahí. Y dije, pues me tiro al río y me compro una rueda un poco más ancha de carbono china. Y las pruebo. Ha cambiado las ruedas por unas chinas, que eso es típico del hombre de negro. Sí. De carbono. La Elite Wheel son unas marcas que están bastante reconocidas. No son las más ligeras. Pesan más que las anteriores, pero son más anchas. Son de 30 de interno y están bastante bien. Y han salido tiras de precio. Entonces, bueno, las ruedas llevan un rache de 60. Por eso, parecen las maracas de Machín, como siempre. Ya veo más ruido. Pobreta. Eso por un lado. Llevaba también ya tiempo viendo, porque estaba teniendo muchos problemas también. Llevaba un leñazo guapo, guapo. La jaula del delviador trasero. La roldana de arriba llevaba más juegos también que las maracas de Machín. Había que cambiar roldana, llevaba la jaula un golpetazo bastante grandioso, etc, etc. Bueno, pues nada. La jaula que es para ti. Todo esto. La roldana de aquí arriba la tenía en juego. Llevaba muchísimos kilómetros del anterior dueño y del mío. La jaula llevaba un golpe muy importante también abajo, etc, etc. Vi esta jaula de KCNC, especial para este cambio. Y me ha arriesgado. Está sobredimensionada, como podéis ver. O sea, que se le puede cambiar ese trozo al delviador. Sí. En este concreto, si tiene el XTR con estas marcas, sí. No vale para XTR. Pasa a tener 14 y 16. O sea, sobredimensionado. ¿Y eso qué aporta? No aporta ni suavidad en principio ni nada. Lo que pasa es que la jaula estaba un poco churri churri y que tenía mucho juego estar aquí. Entonces hacía falta ya cambiarla. Estaban las dos roldanas. He aprovechado también para cambiar los rodamientos y le he puesto los mismos que tiene Alonso. Porque estaban hechos fosfatina los míos. He cambiado el plato. He puesto el mismo que llevaba. Que llevo. Anterior. Tú llevas un 34. No, no. Un 32. Un 34 ovalado. No, yo ya estoy muy mayor. Ya. Si yo, igual tengo que dedicarme a la dada. Todavía lleva lo mismo que yo. Exactamente. El mismo desarrollo que tú. 32 ovalados. 11, 51. No. 10. Perdón. Porque el este de semana es 10. Tú llevas 10. 10, 51. Y nada. Los rodamientos. La cadena es nueva. Lógicamente. Porque había que cambiar toda nueva. Y que sigo con el andamio. Veo la tija telescópica. Y está todavía esperando, ¿no? Estamos esperando a ver lo que dicen. Y voy con el andamio. Que parece que no, pero se nota. Muchas gracias, Perla. Por si acaso tengo que darle a alguien el lomo. Nada. Solamente esos cambios. Es complicado ajustar. No va todavía perfecto. Porque no va tan perfecto como Shimano. Pero claro. Es que comprarte la jaula del XTR. Es una broma. Pues bueno. Que así sale al mismo precio comprarte un desviador XT. Pero quería aprovecharlo. Ya puesto que lo tengo. Me gusta intentar aprovechar todo lo que pueda. Y así la probaba. Pues bueno. Si funciona bien. Y si no. Pues la fundimos. Y otra cosa mariposa. Y la cubierta de adelante. Estoy viendo que le queda poca vida. Las cubiertas. También algún comunitario me preguntó. Que cubierta llevaba. Voy a aprovechar. Que ni lo sé. Efectivamente delante llevo una Tufo XC11 TR. Y detrás llevo una Masis Arden. Y este es el dibujo. Nosotros somos de Tufo. Seguimos probando los arreglos mecánicos. Del hombre de negro. Seguimos probando mi cambio. 12 velocidades. Y seguimos en las salinas de Molino. Esto lo teníamos abandonado. Las mesas que no teníamos por aquí. Creía que os enseñaremos los arreglos mecánicos del hombre de negro. Y ya nos iríamos a casa. Pero no. Ha dicho algo de unas antenas. Miedo me da. Aquí me llaman los dos cansados. 600 metros de negro acumulado. 620. 23 kilómetros. Y aprovecho esta ruta de reyes. Para ofreceros un regalo. Un regalo al hombre de negro. El que lo quiera. Más bien sería como carbón. Para aquellos que os hayáis portado mal. Es un buen regalo. Él va como si nada. Como siempre. Y yo con la lengua fuera. 2 horas y 37 minutos de ruta. Y seguimos en esta ruta de reyes magos. Los tres reyes. Melchor. Gaspar. Igual el pasar. Y al final estamos subiendo las antenas. Como me temía. Ellos están esperándome. Aburridos. No les queda otra. Voy a seguir subiendo mi ritmo. Espero que esta sea la última de la mañana. Porque vamos ya. Hacia los 800 metros de nivel acumulado. En 26 kilómetros. Aquí seguimos con estos dos que se quejan cuando van detrás. De mi. Por eso he dejado pasar. Y ya vamos llegando a la arriba. Espero que sea la última. Está muy bien por hoy. Nos va a servir para quemar un poquito de roscón de ayer. Vía de reyes. Hoy ya disfrute de los regalos. Por eso estamos disfrutando con el hombre de negro. Que es un regalo. Es carbón. Pero bueno. Un regalo. Queridos amigos de comunidad hay que. Iba a despedir la ruta. La ruta de reyes magos. Pero no sé. No sé qué ha pasado. No sé si es que el hombre de negro me ha oído decir. Lo de que es carbón. O qué. Pero. Nos estamos metiendo en el cotocuadros. Con 800 metros de nivel acumulado. Casi 30 kilómetros. No sé lo que pretende. Pero yo ya la daba por finalizada. Y. De momento estamos yendo en sentido contrario a la casa. De momento. Aquí no hemos puesto ahora a bajar. Este. Medio rock garden. Que tiene. Que reconoce por aquí con el nombre de Cuba Libre. Que tiene algunas zonas un tanto feas. Las piedras. Ahora nuestro por aquí. Un poco de sendero por la derecha. Por lo que digo. Este nuevo. Así. Aquí. Hay una zona de piedras. Esta de aquí. Oh. Un tanto feas. Un poco de ALFREIT. Suelta al Fred. ¡Gracias! Ahí va el hombre de negro presionando a Patricia para que suelte un poquito el freno, pero no hay manera. Definitivamente esta gente se ha vuelto loca. Llevamos superando los 900 metros de nivel acumulado. 34 kilómetros. Hemos pasado del Coto Cuadros a la zona del Tomillar. Yo creo que van buscando los 1000 metros de nivel. Están muy locos, porque 1000 metros en una ruta normal, cuando hay una subida de una pista forestal larga, se hacen relativamente cómodos. Pero 1000 metros aquí, este tipo de rutas, de sub y baja, sub y baja, sub y baja, es una locura. Me llevan muerto. Y este, queridos amigos, es el invierno murciano. Que si quitamos el viento, yo creo que hace hasta calor. Día soleado. Amigos de Comunidad B, que hemos llegado a los 1000 metros de altitud, de nivel acumulado, mejor dicho. Y despedimos la ruta. Ya hemos dejado al hombre de negro en su casa. Y regresamos nosotros. Estupenda mañana. Magnífica compañía, salvo la del hombre de negro, evidentemente. Y nos vemos en la próxima. Saludos, chao, chao, chao. Bye, bye. Adiós, chao, chao. Adiós, chao. Adiós. Adiós, chao.